Emma, ¿más te vale estar estudiando y no mirando el móvil? Emma, nada, que hemos quedado las chicas y yo porque vamos a ir a casa de Forja a unas fiestas y como sabemos que a ti no te molan estas cosas, no te hemos dicho nada Perdona, ¿no te lo vas a beber? ¿Nunca te has preguntado por qué eres así y no de otra manera? Déjalo, bien Ah, vaya, gracias Emma, qué despistada Ah, ya lo de la pregunta de antes, ya lo olvidarás Yo a tu edad me metí ese tipo de preguntas y lo sigo haciendo y supongo que todos lo hacemos Para hacerte sincera, me identificaba con un lienzo en blanco, vacío y sentía que los demás me pintaban a su gusto con los colores que elegían ellos pero luego me di cuenta de que eres tú la que elige tus propios colores Simplemente tienes que adivinar la forma y poco a poco, poco a poco lo aprenderás ¿Cómo te llamas? Sí, sí 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 Gracias por ver el video.